El grupo Rake prefiere estar en el peligro al hacer algo diferente antes de hacer dinero rápido y fácil con una misma fórmula, como lo han venido haciendo durante mucho tiempo los más importantes artistas mexicanos. La mayoría creo de los artistas pop lo hacen. Experimentar, agarré esta vez una computadora, programar un beat electrónico en este caso y fue así como salió la primera canción, hicimos un peligro, una base súper electrónica y ahí empezamos a adornarla con un instrumento, una ventana eléctrica y así. Y a partir de ahí empezamos a seguir haciendo veladas, nos enfocamos por seguir con canciones como esa de llevar el primer track, como irreversible, y otro tipo de canciones que son muy movidas, muy divertidas. Ya después de que logramos ese objetivo, ya buscamos las baladas, que hay cuatro en el disco de 14 canciones. Y pues todas las, bueno, al final tres días son dramáticas, en todo el sentido de palabras, no más en las letras, que son más luchas y tristes, sino también son muy grandes, con orquesta, son más grandes, los power ballets, ¿no? Y luego está una, que se llama Creo en Ti, que hicimos hacer el extremo a peligro. Peligro es una canción, como saben todos, es como, es el riesgo más grande que hemos tomado musicalmente, yo creo, ¿no? Y tenemos ganas de recetar también las raíces de rave, hicimos con el sistema Creo en Ti, que es el 100% guitarra acústica con una orquesta, ya sabes, doline cello y la voz.